CURSO DE VIRTUAL DJ 8 CAPÍTULO 1 Buenas amigos, soy Alon. En el siguiente curso veremos todo lo que necesitáis saber para desde cero aprender a pinchar con Virtual DJ. Es un programa muy sencillo de usar, así que con un poquito de práctica obtendremos muy buenos resultados. ¡Empezamos! Por supuesto hay muchas más cosas, pero simplificando al máximo la función de un DJ es poner una canción tras otra. Se basa en esencia en el arte de ir empalmando temas y consiguiendo una continuidad en lo que suena. La última versión de Virtual DJ ha mejorado mucho respecto a las anteriores. La calidad de sonido se sitúa a la altura de Tractor o Serato, y esto es mucho decir, y trae nuevas funcionalidades que iremos viendo a lo largo del curso que realmente merecen la pena. Lo primero de todo necesitaremos conseguir el programa. Si vamos a usarlo con el ratón y el teclado del ordenador, no tenemos por qué comprarlo ni piratearlo. El fabricante nos regala el software y podemos usarlo de forma completamente legal. Solo tenemos que meternos en su web, luego en descargar, y bajamos el programa. Lo instalamos dando todo a siguiente, conforme viene por defecto. Una vez instalado lo abrimos y estará completamente funcional. Empezaremos dando un rápido repaso muy por encima a las botoneras del programa. En la parte de abajo tenemos el explorador. Sirve para buscar la música que vamos a mezclar. Una vez encontrada la canción deseada, no tenemos más que arrastrarla a uno de los decks. Llamaremos decks a cada uno de los platos que está a la izquierda y derecha. También podemos usar el buscador si conocemos el nombre del tema que queremos poner. Aquí tenemos la línea de tiempo general de Virtual. Los trozos más rellenados representan cuando la canción es más intensa y cuando la línea es más delgada entenderemos que el tema está en el bajón y suele haber una ausencia de bombo. Esta línea muestra la canción de inicio a fin. Arriba tenemos una línea de tiempo parcial. Muestra de forma más ampliada lo que está sonando. Lo que oímos es justo lo que pasa por la línea blanca. Tenemos un zoom para alejar la visión o acercarla y podemos elegir entre tres tipos de onda. Yo os aconsejo la que viene por defecto. Cada línea vertical es un bombo o un golpe. Si una canción va a 135 bpm quiere decir que habrá 135 líneas en cada minuto. Veamos y escuchemos como cada raya en la canción es un bombo. Aquí tenemos los loops, son bucles que podemos hacer en la canción, asignándoles una duración en bombos o bpm. Metemos un loop de cuatro bombos. Vamos a ponerle menos duración. A su derecha tenemos los efectos. Se activan pulsando el botón y podemos ajustarlos moviendo las dos ruletas que tienen debajo. Abajo tenemos los cues. Se usan como accesos directos a la canción o para hacerle marcas de referencia. Si por ejemplo marcamos uno en una parte de la canción, al pulsarlo la música se iniciará justo por ese punto. Aquí tenemos el pitch. Al moverlo varía la velocidad de la canción. Sirve para adaptar los bpm de un tema con el otro. Abajo tiene un más y un menos. Se utilizan para dar pequeños empujones o frenazos en la canción como hacen los DJs con los vinilos. Y así ajustarla con la otra sin emplear el botón sync, del que hablaremos un poco más adelante. Si nos venimos a la parte central, en mixer tenemos el control de agudos, medios y graves. La ecualización se aplica de forma independiente para cada canal. Tenemos el potenciómetro que actúa sobre el volumen de cada deck y arriba la ganancia. Una ruleta que sirve para limitar cada canal y que no distorsione. Y para compensar cada deck con el otro. Cosa que hace el programa de forma automática. Abajo tenemos los botones PLF. Cuando los activamos, mandamos el sonido del canal a los auriculares, sin importar el volumen que tengan en ese momento. Si marcamos los dos, oiríamos ambos. Aquí tenemos el crossfader. En el centro se oirían ambas canciones. Y al echarlo hacia los lados, oímos progresivamente uno u otro canal. Arriba tenemos un botón que se llama sandbox. Y es una pasada. Sirve para escuchar una mezcla por los auriculares antes de que el público la oiga, mientras sigue sonando la música. Lo explicaremos con más detenimiento más adelante. No os preocupéis si no entendéis algo. Lo estoy explicando todo muy por encima. Ya veréis como cuando entremos en detalle lo veréis todo mucho más claro. Antes de empezar a hacer nuestras primeras mezclas, tenemos que pensar cómo queremos o podemos usar el programa. Básicamente hay tres formas. Como hemos comentado antes, con el teclado y el ratón del ordenador. De este modo no tenemos que parametrizar nada. Adicionalmente, podemos enriquecer mucho esta configuración poniendo unos auriculares para la preescucha. O sea, para escuchar una canción antes de soltarla y mostrársela al público. La preescucha también es imprescindible si queremos no usar el botón SYNC y deseamos cuadrar las canciones de forma manual. Para usar los auriculares necesitaremos dos salidas en nuestra tarjeta de sonido. Una para la música que suena y la otra para enchufar los auriculares. Vamos a mirar los conectores que trae nuestra tarjeta y si trae dos o tres, verde, rosa y azul, nuestra tarjeta solo tiene una salida, ya que el azul es una entrada de línea y la rosa una de micrófono. En este caso, en principio, no nos valdría para la preescucha. Necesitaríamos poner una segunda tarjeta de sonido, ya sea interna o por USB, e indicarle a Virtual que tenemos dos tarjetas de sonido. Dejaremos los altavoces donde están y conectaremos los auriculares al conector verde de nuestra nueva tarjeta instalada. Si nuestra tarjeta tiene cinco o seis conectores, dispone de varias salidas. Está pensada realmente para poner un home cinema con sonido envolvente. Es muy común en placas base de gama media o alta. Si es así, sí nos vale para enchufar los auriculares. Lo haremos al conector negro generalmente. En configuración, le diremos a Virtual que los altavoces van al canal 1 y 2 y los auriculares al 3 y al 4. En resumen, si nuestra tarjeta de sonido tiene cuatro, cinco o seis conectores, enchufaremos los altavoces al verde y los auriculares al negro. Y en Virtual, configuraremos altavoces al canal 1 y 2 y audífonos al 3 y al 4. Y si por el contrario, nuestra tarjeta tiene dos o tres conectores, tendremos que instalar una segunda tarjeta de sonido. Y enchufaremos el verde de una a los altavoces y el verde de la nueva a los auriculares. En Virtual, le diremos que tenemos dos tarjetas. Hablábamos de que había tres configuraciones. Esta primera con el teclado y el ratón. La segunda, que sería con una mesa de mezclas analógica. Y una tercera, la más aconsejable, con una controladora de DJ. Estas dos configuraciones que nos faltan las veremos en el próximo capítulo. En el que también trataremos cómo se estructuran generalmente las canciones. Tema imprescindible para empezar a pinchar. Bueno amigos, pues con esto nos despedimos. Nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo.